Eres hombre muerto Enseguida te van a dar En la cholo sartenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay muchas que son fuertes Te tiran a la calle Y sin luz de detalle Te forman tremendo casco Que al otro día hasta el gato Se niega a saludar Pero que mala es querer a una mujer Que sea celosa ¡Feliz! Que no puede ser Querer así A una mujer celosa Ay, pero mírala como se pone, pelea y me grita De una manera espantosa Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Con esos malditos celos Se vuelve tan peligrosa Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Yo jugando al dominó Ella pensando que estoy con otra Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Y de tanto que me quiere, que me quiere De esa manera me ahorra Que malo es querer, querer así A una mujer celosa Dios el Rodríguez Dios el Rodríguez El Chonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!